Esto es Cani y Pedro Flamenquito Amor a distancia ¿Quién dijo que no existe el amor a distancia? ¿Quién dijo que se pierde la esperanza? Todo es posible si existen las ganas Y tengo ganas solamente de ti Tú me enseñaste que a través de cartas Puedo sentirte sin verte la cara Y el corazón aquí es el que manda Me enamoré de ti No pierdo la fe de algún detenerte cerquita mía De ser el hombre que te haga ver Que la distancia recorrería Para decirte te quiero ver La distancia no es el olvido Para enerque el amor creer Eres el aire que yo respiro Por eso te digo te quiero ver Y aún recuerdo la primera vez Que a mí ojo te vieron mi linda mujer Tu risa, tu encanto, tu forma de ser La forma tan tierna de erizar mi piel Sé que estás lejos Pero que más da Cerquita mía de ser el hombre que te haga ver Que la distancia recorrería Para decirte te quiero bebé La distancia no es el olvido Para enerque el amor creer Eres el aire que yo respiro Por eso te digo te quiero bebé En el regalo más bonito que la vida En el regalo más bonito que la vida me ha dado Y aún recorrería Por eso te digo te quiero bebé Ya por fin llegó el día Que tanto soñé Te veo tan bonita Y aún bajando de ese tren Y aún recorrería Y yo me enamoro Con verte la cara Quien dijo que no existe Y el amor a distancia Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé de escuchar lo mismo Una y otra vez Por eso déjame Ya no quiero verte mujer Ahora no vengas diciendo lo siento Las palabras se las lleva el viento Hasta aquí llegó Ya se acabó Este sufrimiento Voy a ser sincero Yo ya no te quiero Con vos puto y final A este juego Vete Vete de mi vida Yo ya me cansé De tus mentiras Ya se curaron Todas mis heridas Ahora puedes irte Con tu amiga Yo ya perdí mi tiempo contigo Tú ya quedaste en el olvido Y no pienso mirar atrás Ahora quiero de la vida disfrutar Y gracias a este desamor Se hizo más fuerte mi corazón Ya no hace falta que me quieras Lo nuestro se apagó Voy a ser sincero Yo ya no te quiero Tengo punto y final A este juego Vete 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 de mi vida Yo ya me cansé De tus mentiras Ya se curaron Todas mis heridas Todas mis heridas Ahora puedes irte Con tu amiga Vete Vete de mi vida Yo ya me cansé Vete de tus mentiras Vete de tu mentiras Ya se curaron Todas mis heridas Ahora puedes irte Ahora puedes irte Y aunque nunca Y aunque nunca te querrán Y aunque nunca te querrán Como a ti te quise yo Voy a ser sincero Voy a ser sincero Voy a ser sincero Yo ya no te quiero Tengo punto y final A este juego Vete de mi vida Vete de mi vida Yo ya me cansé De tus mentiras Ya se curaron Todas mis heridas Ahora puedes irte Con tu amiga Si tu recuerda A mi me está matando Pasa la noche Y te sigo pensando Ya no me olvido De ti Si no soy ese Con el que soñaba Si despierto Y ya no veo tu mirada Volve y no me dices nada Mátame Finge que me quieres Y a me enloquecer Vuelvo a ser el mismo Desde que te amé Sufro esta condena Por volverte a ver Miénteme Sueña cuando esté contigo Y siénteme Vuelvo a ser el mismo Desde que te amé Y dime que lo sientes Lo mismo que ayer Porque te quiero tanto y tanto y tanto y tanto Y tu me has dado tanto y tanto y tanto No dejo de pensar en todo lo que está pasando Porque te quiero tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto Porque te aleja si la vida tú me estás quitando Mátame 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 Finge que me quieres Mátame 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 Tío, me siento perdido Ábreme la puerta, que si tú quieres conmigo, yo quiero contigo Ábreme la puerta, sin ti no tiene sentido, me siento perdido Estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera y si no te cuesta, te alejas de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses como cuando yo te beso a ti Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses como cuando yo te beso a ti Ábreme la puerta, que si tú quieres conmigo, yo quiero contigo Ábreme la puerta, sin ti no tiene sentido, me siento perdido Ábreme la puerta, que si tú quieres conmigo, yo quiero contigo Ábreme la puerta, sin ti no tiene sentido, me siento perdido Dame razón, ey, para que no me quede contigo Me quitaste de lo malo cuando yo estaba perdido Dame razón, ey, para que no me quede contigo Me quitaste de lo malo cuando yo estaba perdido Ey, porque como tú ninguna yo quisiera amar Son cosas del destino y no lo van a cambiar Porque tú me quieres, niña yo te quiero Vamos a volar Y ábreme la puerta, que si tú quieres conmigo Yo quiero contigo, ábreme la puerta Si tú no tienes sentido, me siento perdido Y ábreme la puerta, que si tú quieres conmigo Yo quiero contigo, ábreme la puerta Si tú no tienes sentido, me siento perdido Trae el niño, trae el niño Te quiero contigo, ábreme la puerta Y ábreme la puerta, que si tú quieres conmigo Tú dime cómo te atreves a ser lo que tanto detestas Jugaste con mi corazón malherido y me cerraste la puerta Y te llevaste tantos corazones ya Que nunca olvidaré tu nombre Dime ahora cómo reparo este desorden No quiero perderlo todo, no quiero quedarme solo Dime quién limpiaste el desastre Tengo que hacerlo de algún modo Te quiero perder despacio Porque tengo este presagio Dime quién limpiaste el desastre Si vas a dejarme solo Todo lo que tengo es tuyo Y todo lo que tienes es mío ¿Cómo te atreves a dejarme? Con este amor tan destruido Que todo estaba compartido La casa tenía tus planes Y las paredes que dejaste Dos corazones tan iguales Lo que tú sientas ya da igual No me conoces tanto para hablar Te estás tomando la libertad Estás juzgando lo que no supiste amar Ya no vuelves Ya no vuelves Si tú estás en la casa de mi lado Ya no volverás Si te vas Si te vas No quiero perderlo todo No quiero quedarme solo Dime quién limpiaste el desastre Tengo que hacerlo de algún modo Te quiero perder despacio Porque tengo este presagio Dime quién limpiaste el desastre Si vas a dejarme solo Me quedaré sin nada Después de la nuestra palabra Porque te volviste tan mala Dejaste este coro en la nada Me quedaré sin nada Después de la nuestra palabra Porque te volviste tan mala Que me dejaste en la nada Porque cobarde fuiste sin decirme nada No dejaste salir a la alba Y yo tan ciego de amor Queriendote más que nada Y por la madrugada me dices te amo Y ahora veo que te has marchado Y yo tan ciego de amor Queriendote más que nada No quiero perderlo todo No quiero quedarme solo Dime quién limpiaste el desastre Tengo que hacerlo de algún modo Te quiero perder despacio Porque tengo este presagio Dime quién limpiaste el desastre Si vas a dejarme solo Tú dime cómo te atreves a hacer Lo que tanto detestas Fugaste con mi corazón malherido Y me cerraste la puerta Y te llevaste tantos corazones ya Que nunca olvidaré tu nombre Y no da cómo reparo este desastre Los niños Si tú pudieras comprender lo que te digo Las cicatrices que marcan hoy mi cuerpo Si tú pudieras comprender que estoy dolido Por mil amores Por mil amores Destrozados por el tiempo En el pasado En el pasado he cometido errores Que disfrazaban todos mis temores Lamento el desastre Lamento el sueño que causé Y en tantos corazones Yo navegaba en tantos corazones Yo navegaba en mi barquita En mi barquita sin tío Que se quedó marada en una niña Y le eché al gran corazón Yo navegaba en mi barquita En mi barquita sin tío Y tú llegaste a mi vida Gritándome todo A la ley, a la ley, a la ley A la ley, a la ley, a la ley Voy navegando A la ley, a la ley ¡Papalón! Esa niña yo sé que a mí me enamora Hace tiempo que nos vimos Pero ella me adora Y desde entonces ya me conoce Sabe que le doy en el carro o en el closet Ella me toca Yo la vuelvo loca Ella se moría cuando yo se la hacía Y a día y a la noche Nos llamaba en el coche Ella se reía porque ella me conoce Yo navegaba en mi barquita En mi barquita sin tío Ya se quedó marada en una niña Y le eché al gran corazón Yo navegaba en mi barquita En mi barquita sin tío Y tú llegaste a mi vida Gritándome todo este dolor A la ley, a la ley, a la ley A la ley, a la ley, a la ley Voy navegando En mi barquita Si tú pudieras comprender lo que te digo Las cicatrices Que marcan hoy mi cuerpo En el pasado he cometido errores Que disfrazaba todos mis temores Lamento el daño que causé Y entre tus corazones Yo navegaba en mi barquita En mi barquita sin tío Ya se quedó marada en una niña Y le eché al gran corazón Yo navegaba en mi barquita En mi barquita sin tío Y tú llegaste a mi vida Quitándome todo este dolor A la ley, a la ley, a la ley, a la ley A la ley, a la ley, a la ley Voy navegando A la ley, a la ley No me pidas que te ame Porque ya no puedo más Las heridas no se sanan Ya no me puedes recuperar Cada vez son más profunda Por eso quiero echar a volar Tú no vengas a buscarme Porque jamás tú me encontrarás Pero que yo quiero volar Aunque el tiempo sea tarde Quiero volar Pero que yo quiero soñar Aunque el tiempo sea tarde Pero que yo quiero volar Aunque el tiempo sea tarde Quiero volar Pero que yo quiero soñar Aunque el tiempo sea tarde No quiero que te disculpes porque ya no puedo más Me has dejado destrozado, tú no me puedes recuperar Cada vez que me despierto yo quisiera volver a soñar Tú no vengas a buscarme porque jamás tú me encontrarás Pero que yo quiero volar, aunque el tiempo sea tarde, quiero volar Pero que yo quiero soñar, aunque el tiempo sea tarde Pero que yo quiero volar, aunque el tiempo sea tarde, quiero volar Pero que yo quiero soñar, aunque el tiempo sea tarde No me pidas que te ames, por eso quiero estar a volar No quiero que te disculpes, yo quisiera volver a soñar No me pidas que te ame, por eso quiero entrar a volar No quiero que te disculpe, aunque sea no volver a soñar Pero que yo quiero volar, aunque el tiempo sea tarde, quiero volar Pero que yo quiero soñar, aunque el tiempo sea tarde Pero que yo quiero volar, aunque el tiempo sea tarde, quiero volar Pero que yo quiero soñar, aunque el tiempo sea tarde Pero que yo quiero soñar, aunque el tiempo sea tarde, quiero volar Pero que yo quiero soñar, aunque el tiempo sea tarde Pero que yo quiero volar, quiero volar, yo quiero volar Pero que yo quiero soñar, quiero soñar, yo quiero soñar Primero de ayer, venimos con algo nuevo, un joyito diferente Dice así Olvídate de todo, hoy vamos a descontrolar Y que digan lo que quieran, porque todo es especial No sepas de truquito, pa' que tú te vuelvas loca Y como fusil de pasito, inflamarse con tu voz Olvídate de todo, hoy vamos a descontrolar Y que digan lo que quieran, porque todo es especial No sepas de truquito, pa' que tú te vuelvas loca Y como fusil de pasito, mientras me seco a tu boca Tú te vienes conmigo porque yo no quiero a vos Muchas me tiran, pero ninguno importa Es que no hay nadie como tú Tú a mí me subes la actitud Tú, no, calla y vente pa' aquí Ahora ya sí que sí Ey, polo, dile al DJ que le pongo un poco de chanteo Escápate conmigo que te llevo a donde quiera Carros lujosos y hoteles cinco estrellas Nos vamos pa' Dubái o nos quedamos en Marbella Es que no sé dónde ir con una estrella Que soy sincero y no te miento Me tiene en bobo a tu movimiento Con la mirada de una diosa No es otra cosa, lo noto Te sientes poderosa Poderosa Alto de polo Dariel Díselo Olvídate de todo Hoy vamos a descontrolar Y que digas lo que quieras Porque esto es especial Tú sepas de truquito Pa' que tú te vuelvas loca Y como fósil de pasito Mientras más seco a tu voz Olvídate de todo Hoy vamos a descontrolar Y que digas lo que quieras Porque esto es especial Tú sepas de truquito Pa' que tú te vuelvas loca Y como fósil de pasito Mientras más seco a tu boca Todos los palos oscuros Hoy no es esto la derrota Dale suavecito Mientras te quito la ropa Vamos a disfrutar Lo que la noche corta Y ser un sentimiento No te hagas la tonta No, oh Calla y vente pa' aquí Ahora ya sí que sí Yeah Yeah Dime si quieres ser mi princesa Pa' yo ser tu daddy Quiero que seas mi amor Algún día serás mi cari Dime si eres goya mami Pa' yo ser tu daddy Quiero que sepas que hoy conmigo Tú te vas del party Hey Quiero besar tu boca Te gusta el chanteo mami Por lo que veo te vuelvo loca Comparo contigo Las demás se vuelven pocas Sé que tú eres fami La mente no se equivoca Olvídate de todo Hoy vamos a descontrolar Y que digas lo que quieras Porque esto es especial Tú sepas de truquito Pa' que tú te vuelvas loca Pa' que tú te vuelvas loca Y como fósil de pasito Mientras me seco a tu boca Olvídate de todo Hoy vamos a descontrolar Y que digas lo que quieras Porque esto es especial Tú sepas de truquito Pa' que tú te vuelvas loca Y como fósil de pasito Mientras me seco a tu boca Díselo Daniel Te lo explico Ahí quedo Rompiéndolo de esquema Díselo Y que me vale tu alma Si alguien te la robó Mi corazón Esperaba El amor que Otro te dio Otro te dio De que me vale tu alma Si alguien te la robó Mi corazón Esperaba El amor que Otro te dio De que me vale tu alma Si alguien te la robó Mi corazón Esperaba El amor Otro te dio Que ya no quiero verte Que no puedo tenerte Que tú me das la muerte, amor Que ya no quiero verte Que no puedo tenerte Que tú me das la muerte, amor Yo pensaba que era mía Por lo menos eso decía No sabía lo que sentía Pero solo era fría Tus miradas fueron mías Y lo que yo no sabía Que otros labios conocía Y tus besos compartía Bríndame el agua en este desierto Que era mi manatea Tú se lo hacías Y en este lamento Acá me lo que he llorado Lo que si el fuego Con tu de hielo Tú me quedas apagado Echa de menos el amor sincero Que quise regalar Que me vale tu alma Si alguien te la robó Mi corazón El amor que otro te dio Esperaba el amor que otro te dio Que ya no quiero verte Que no puedo tenerte Que tú me das la muerte, amor Que ya no quiero verte, amor Que ya no quiero verte, que no puedo tenerte Que tú me das la muerte, amor Prefiero haber perdido Cuando yo he llorado Cuando yo he llorado Nunca haber sentido Lo que es el amor Prefiero haber perdido Cuando yo he llorado Nunca haber sentido Lo que es el amor Lo que es el amor Cuando me extrañes Recuerda que yo no me fui Lo que es el amor Fuiste tú Quien me dejó ir Te escucho mi corazóncito Te escucho mi corazóncito Como te llamo Mamá, como te llamo Mamá, como te espero Te escucho mi corazóncito Como haces tú Como haces tú Se desespera A chile, pu, a pu, a pu A chile, pu, a pu, a pu A chile, a chile, a chile, a chile, a chile A chile, pu, a pu, a pu A chile, pu, a pu, a pu A chile, a chile, a chile, a chile, a chile En el que no quería a tu papa Sabes que no soy malo y me tapa Me enamoré de la gisana más guapa Ya sabes, me busco la vida sin capa Ya no quiero eso pa' mí Lo quiero pa' mi corazón La mala racha la suprimí Igual me da tu reo, no razón Te escucho mi corazóncito Como te llamo Mamá, como te llamo Mamá, como te espero Te escucho mi corazóncito Como haces tú Pu, pu, como haces tú Pu, pu, se desespera Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor Qué dolor que tengo Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor Nos vemos cuando tú quieres, no puedo seguir así Yo siento que tus besos me hacen falta pa' vivir Y ahora sufro en silencio porque tú no estás aquí Y escucho a mi corazoncito como te llamo Mamá, como te llamo Mamá, como te esperamo Y escucho a mi corazoncito como haces tú Si escucho a mi corazoncito como te llamo Mamá, como te llamo Mamá, como te esperamo Y escucho a mi corazoncito como haces tú Si escucho a mi corazoncito como haces tú Si se desesperamo Ab HR Un silencio que me crece a un estilo de ser libre Que me marca mi cabeza, no culpable y del destino No le pido al Dios de tiempo y es que algo quiere escutarme Y con la forma de tu cuerpo Es un mensaje del aire como mañana tu piano Que no me convence nadie que pa' mí eres la primera Con el mensaje del aire me cuentan todos los secretos Y no se miren las palabras, tu mirada suena el desvejo Dístete despacio que se enteren los ropajes Que las pieles más bonitas son las que tienen coraje Que sepa del tiempo que no caiga más arena Y no tenga prisa ninguna Que los sueños valen la pena Se mata Si tú no tienes miedo Ya da igual Todos estamos venciendo Ya es tu pelo Hay el que me dirá Hay que te escriba Estos últimos versos Se mata Es un mensaje del aire como mañana tu piano Que no me convence nadie que pa' mí eres la primera Con el mensaje del aire me cuentan todos los secretos Y no se miren las palabras, tu mirada suena el desvejo Ya no tengo dolores, las penas que ya volaron Los desaires del camino, tus sonidos me callaron Los labios me han sellado, la vida me han alegrado Y en un cuento de princesa, nuestro camino ha comenzado Se mata Si tú no tienes miedo Ya es tu pelo Ya es tu pelo Hay el que me dirá Hay que te escriba Estos últimos versos Se mata Si tú no tienes miedo Ya da igual Todos estamos venciendo Ya es tu pelo Hay el que me dirá Hay que te escriba Estos últimos versos Es un mensaje del aire como mañana tu piano Que no me convence nadie que pa' mí eres la primera Con el mensaje del aire me cuentan todos los secretos Y no se miren las palabras, tu mirada suena el desvejo Dímelo, yo soy La calle está en el fin De la calle